Y continuamos en recetas familiares del mundo, su master en la cocina, los sirios o rosco por supuesto 5 recetas al día, recetas saludables para que ustedes puedan, a ver si hay que echarse un c*** intenso en la fiesta de la familia Venga vamos a ver lo que sigue Y continuamos con nuestro segundo platillo y por supuesto así de fácil como la cocina es fácil Que bueno, compramos simplemente un atún, un atún en agua, recuerden puede ser uno o dos atunes si quieren hacerlo un poquito más complementado Puede ser pepino, jícama, recuerden que la cocina es invención señoras y señores, vamos a empezar a picar nuestra jícama Ahora si quieren hacerlo saludable simplemente ustedes alimentenle Ahora si que vamos a ser ingeniosos con la comida Así de saludable, recuerden si quieren comer verduras, pues pueden meterle prácticamente todas las verduras Así que bueno, pues ahí pelamos el pepino, háganlo, si no saben picarlo pues háganlo como Dios les dio a entender Recuerden que nadie nacimos saliendo, haciendo nada, y para saber lo que vamos a hacer, bueno pues hay que practicar ¿no? Bueno pues ya saben pueden ser sin rodajitas, como ustedes quieran, así heladitas O pueden ser en tiras, en este caso yo lo voy a hacer en tiritas Bueno así que lo ponemos, eso, muy bien, venga Aquí unas chiquitas, pueden ser para la familia, que se vean ingeniosas Usted que la familia sea provocadora, que a todos se nos antoje Vamos colocándolo aquí en nuestro plato, muy bien Colocamos, así de fáciles, ¿cuánto nos puede llevar a hacer esto? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? Muy bien, aquí la idea, bueno pues es comer saludable Aquí vamos picando Eso, muy bien Recuerden poner sus comentarios abajo del video, ¿qué les pareció? Si les gustó, si les gustó la comida, si no, si quieren otro tip Bueno pues estaremos contentos para poderles contestar Muy bien, vamos ahora con nuestra jícama Aquí ustedes cójala con cariño Esto lo puede hacer señora En el mercado cuando ustedes cojan la fruta, siempre cójala con cariño Ahí están, en los palitos, vámonos Miren que rico señora, aquí cuando usted puede ver la película Puede ir a chichar la botana con el marido Se empiezan un ratito, agarran la sabanita Ahí se cobijan Se dan calor mutuamente y miren nada más Vamos a poner acá a un lado esto Aquí tenemos Perfecto, ya nada más agarramos el atún Y pues comer ese atún en agua Bueno pues, de igual forma hay unas personas que les suena el agua Otras no, de igual forma como el atún en agua pues no pasa nada Nada más las proteínas también están, todo está aquí en el agua Muy bien, colocamos Perfectamente, muy bien Y voilà Aquí tienen su platillo, es saludable De nuevo Pues miren, así de fácil y sencillo Yo me voy a ver una peliculita Y les espero en el siguiente video